Visitando una obra importante como es la restauración de lo que fue en aquella oportunidad las oficinas del Ingenio Esperanza. Es Ingenio Esperanza que lo fundó Huacenlao Pose, que fue gobernador de la provincia de Tucumán y hoy restaurar este edificio tiene que ver con la historia. Y hoy también hemos sido acompañados por mayores adultos de Delfingallo, por los abuelos de Delfingallo, que ellos son parte viviente de la historia de este hermoso pueblo, son ellos parte de la historia que tenemos y debemos contar a nuestros niños, contar a nuestros jóvenes. Lo que también nosotros queremos hacer es recuperar para que esto sea un centro cultural. Queremos hacer un circuito turístico, porque acá tenemos en este mismo casco, tenemos también una capilla antigua de 155 años, tenemos un chalé, tenemos todo esto que ya ha quedado remodelado. Me invita para que empezara a trabajar una área también muy importante y que hace también a una de las industrias de nuestras economías regionales como es el turismo. Y vemos como de a poco esto se está transformando en una gran usina, una gran usina del arte. Y esto lo que hoy ustedes están viendo, bueno, es el interior, el interior Delfingallo que crece, que progresa y que obviamente se ha puesto de pie para mirar hacia adelante. Muchas familias tucumanas dependen de la actividad agroindustrial de la caña de azúcar. Por eso cuando el gobernador defiende los intereses del azúcar y hace planteo contra la ciudad de Córdoba, y no solo es defender el presente, no solo es defender el futuro de nuestra gente, es nada más ni nada menos que defender la historia de Tucumán, la historia de cada pueblo que han nacido, crecido y se han desarrollado a la par de cada ingenio. Por eso felicitaciones a todos los hermanos de Delfingallo, felicitaciones a los abuelos que hoy nos han acompañado. Y la verdad que hemos pasado en este té que hemos compartido, hemos pasado una hermosa tarde con cada uno de ellos.